El reino de los cielos no se restringe solamente a la juventud y a la belleza de la que nos habla este domingo de las diez doncellas que salen al encuentro de su esposo, sino hace hincapié particular en la prudencia y la sabiduría con la cual cinco de ellas actuaron y pudieron así permanecer y hacer que sus antorchas alumbraran para salir al encuentro de su esposo. En ese camino nosotros también estamos invitados a actuar con prudencia, con sabiduría en esta vida para que en pequeños envases nuestro óleo de buenas obras, de buenos deseos, de buenas acciones la podamos llenar para poder salir al encuentro de nuestro amado, de nuestro Salvador, de nuestro Señor llenando los envases de justicia, de caridad, de paz y de bondad. No dejarnos robar la alegría y la esperanza de pequeños envases vacíos o felicidades pasajeras, sino dejarnos llenar realmente del amor, de la justicia, del bien, para ser participantes, colaboradores de la obra del reino de Dios, de la obra del Creador, para que podamos entrar y gozar de su presencia amorosa. Y desde aquí lo construimos con nuestras obras prudentes, sabias, pidamosle al Señor este corazón, esta capacidad de usar nuestra mente y nuestro corazón para poder siempre elegir el bien que es Él. Que Dios los bendiga. Feliz semana para todos y todas.